El presidente de los barman de Cádiz, Juan Carlos Morales, no daba abasto ayer haciendo gin tonic, bueno, más bien wine tonic, una mezcla que sorprendió a propios extraños y que sirvió como gesto de agradecimiento a los cientos de clientes que han pasado por esta feria de verano que cerraba sus puertas por esta temporada. Los comerciantes son los que pueden dar fe del interés que despierta año tras año la feria Melcar, que aglutina puestos de camisetas, bisutería, regalos, juguetes y todo tipo de productos que han resultado de lo más atractivo para el cliente. Buena prueba de ello han sido las ventas que ha originado un año más este mercadillo de verano. Para ello la guinda la puso la degustación de wine tonic, un gin tonic con sabor local al llevar vinos de chiclana que durante estos días ha estado preparando el presidente de los barman de Cádiz. Pues entonces hemos creado nuestro wine tonic que sería con el oloroso dulce, el crean, con su romero, con su clavo y terminado con la tónica y su esencia de limón que lo tendríamos en la ralladura de la piel. Y la verdad es que ha salido un producto muy bueno, muy bueno. Alegramos de tener un gin tonic con caldos de la tierra chiclanera. Por lo demás la feria ha servido además para que los clientes pudieran llevarse premios de todo tipo con las compras que habían realizado. Cada viernes de julio y agosto se ha procedido al sorteo de regalos, bales de compra y hasta viajes. Ha sido una cita que vuelve a dejar un buen sabor de boca de la misma forma que lo ha venido siendo en los últimos años, gracias al cambio de imagen y de gestión que han realizado sus promotores.